El español sí que está bien, pero tiene que ir al medio, ¿eh? Los días pa' atrás, los días pa' atrás, los días pa' atrás, los días pa' atrás, los días pa' atrás Ahora estuvimos batiendo, el equipo no metarlos, el equipo no met fiers ¡Pecito! Recetinos Raba conmigo el que dice ¡Adiós! ¡Adiós!